Las crisis familiares son muchas las cuestiones que pueden alimentar el conflicto, sobre todo cuando hay personas menores de edad o mayores en situación de dependencia. Una de estas cuestiones son los temas relativos a la salud, y en concreto en la vacunación que ha sido uno de los temas que últimamente nos ha traído más problemas. Para aclararnos algunas de estas cuestiones hemos traído a una experta, que es la profesora Yolanda García Ruiz, que le damos la bienvenida porque le vamos a hacer un par de preguntas a ver si nos puede aclarar alguna de estas cuestiones. Hola Yolanda. Hola Concha, encantada de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Sobrevienen muchísimas cuestiones en relación con el tema de vacunas, ha sido un tema conflictivo, ha estado en la mesa en todas las casas, y queríamos preguntarte cuál es el modelo de vacunación que tenemos en España. Pues en España tenemos un modelo de vacunación voluntario, opcional, hay un calendario de vacunación infantil recomendado. Ya sabes que las competencias en materia de salud son competencias que el Estado tiene delegadas en las comunidades autónomas, son las comunidades autónomas las que tienen ese calendario de vacunas recomendadas para los niños. Y bueno, pues como se ha visto también con el caso de la pandemia, la verdad es que en España hay una aceptación muy grande de la vacunación. Son pocos los casos de reticencias a la vacunación, pese a que como te digo es un modelo de vacunación opcional, voluntario, no hay una obligación de vacunar a los niños. ¿Y ha influido en algo la pandemia a ese modelo? ¿Ves que ha habido algún cambio en relación al mismo? Bueno, yo creo que quizá los estados europeos en un primer momento se han podido quizá plantear la posibilidad de cambiar a un modelo de vacunación obligatoria. En el caso, por ejemplo, del COVID, hay algunos países que han obligado a vacunar sobre todo a personas mayores de 50 años. Por ejemplo, Austria se planteó la obligatoriedad de la vacunación en el caso del COVID, Italia también, incluso con multas. Grecia, Austria de los países del norte, Grecia, Italia de los países del sur que más duramente sufrieron la pandemia. Y como te digo, en el caso de las vacunas del COVID, que como se ha demostrado también afectan más a las personas más mayores, estos países sí que han establecido la obligatoriedad de la vacunación, una obligatoriedad que está en revisión, porque ahora con la nueva variante Omicron las consecuencias del COVID son más leves, como se está demostrando, es mucho más contagiosa y de manera prácticamente natural se está llegando a unos índices de vacunación, o sea, quiero decir, de inmunidad en Europa muy grandes. En el caso de España, yo creo que no se ha planteado la posibilidad de modificar el modelo de vacunación, porque somos, junto con Portugal, el país que tiene un porcentaje más alto de vacunación, por ejemplo, en el caso del COVID y, como te decía antes, la vacunación infantil también, el porcentaje es muy elevado. En el caso del COVID, que en muchos países ha habido reticencias, la pandemia ha dado lugar a todas esas fake news en relación con la vacuna y ha habido muchas reticencias a la vacunación y, sin embargo, en España tenemos un porcentaje de vacunación de en torno al 93%. Desde luego, es un porcentaje muy elevado. De todas formas, yo creo que sí que ha habido algún conflicto parental en relación a estos temas con las personas menores de edad, ¿verdad? Sí, se ha planteado algún caso que ha llegado a los tribunales porque, bueno, el COVID ha sido una pandemia que no ha afectado mucho a los niños. Normalmente, y salvo que hubiera algún tipo de patología, la gente joven y, por supuesto, los niños, pues, lo han pasado sin... Cuando lo han tenido, lo han sufrido, lo han pasado con consecuencias muy leves, prácticamente como si fuera, pues, un catarro, ¿no? Y, como sabes, se recomendó la vacunación a partir de los 12 años. Se han planteado casos de discrepancias entre los padres, padres que estaban divorciados y que uno quería que su hijo recibiera la vacuna y otro no. Los jueces lo que han hecho en estos casos, dado que los niños no son especialmente, podríamos decir, vulnerables ante este virus, ha sido no obligar a la vacunación en el caso de los menores. Y se me está planteando ahora la cuestión, y en relación con las personas mayores en situación de dependencia, ¿ha llegado algún caso a los tribunales? También. Y ahí la respuesta ha sido distinta. Distinta por lo que te comentaba. Es decir, las personas mayores han sido mucho más vulnerables a este virus. El porcentaje de personas fallecidas, sobre todo en la primera ola, ya sabemos que fue muy elevado, en las residencias de mayores se han vivido situaciones dramáticas, podríamos decir, sobre todo al principio, cuando desconocíamos muy bien cómo funcionaba este virus. Y se han planteado casos verdaderamente curiosos. Te voy a comentar uno porque es bastante singular. Se trataba de una persona mayor que estaba en una residencia de ancianos. Esta persona había pasado el COVID, lo había superado, y sin embargo, por esas reticencias que debido a esos bulos que circulaban sobre la vacuna, algunas personas tenían, pues el hijo no quería que le pusieran esa dosis de recuerdo para sobreproteger ante posibles variantes, como estamos viendo, del virus. La residencia sí que quería que esta persona se vacunara y el caso llega al juez, que considera que, puesto que esta persona mayor es especialmente vulnerable en el caso de la COVID-19, pues recomienda, ya sabes que la ley de autonomía del paciente hace que permite que en temas relacionados con la salud se pueda prestar el consentimiento por sustitución, en el caso de personas que no se encuentran con capacidades psíquicas como para poder prestar este consentimiento. Esto era el caso de esta persona que te estoy comentando. El hijo no quiere y, sin embargo, el juez dice, sí, es mejor. ¿Qué es lo que el juez hace? Pues pensar qué es lo mejor para la persona, en este caso vulnerable, que era este anciano en la residencia y recomienda la vacunación. ¿Y crees que cambiarían algo el escenario, el panorama, si impusiéramos un modelo de vacunación obligatoria? Bueno, como te he dicho antes, en el caso de España, la aceptación de la vacunación es muy elevada, tanto en el caso de los niños como ahora en el caso de la pandemia, un 93%, como hemos dicho, de porcentaje de vacunación. ¿Qué podría pasar si de repente el Estado o la Unión Europea, que ha asumido en buena parte competencias que le corresponden a los estados, pero que las ha asumido dado que la pandemia y el virus es algo que no conoce de fronteras, pues la Unión Europea ha tomado también muchas decisiones respecto a la vacunación. Si en Europa se plantearan un modelo de vacunación obligatoria, o nos lo planteáramos aquí, ¿qué podría suceder? Pues quizá lo que estamos viendo que pasa en los países europeos en los que se ha adoptado esta medida con respecto al COVID. Rechazo, reticencia. Creo que en España no es necesario obligar, podría dar lugar al efecto contrario, sería contraproducente. Y en el caso de la vacunación en general de los niños, hay modelos como el estadounidense que utilizan la escuela como elemento para controlar lo que allí sí es un modelo de vacunación obligatoria. Es decir, para escolarizar a los niños tienen que estar vacunados y cumplir con el calendario de vacunación. Si eso se exigiera aquí en España, pues tendría que realizarse en las mismas condiciones en las que se ha hecho en Estados Unidos, previendo también la posibilidad de que por razones diversas hubiera personas que pudieran ser una excepción a esa obligatoriedad de la vacunación. Pensemos, por ejemplo, en personas que pueden tener niños, que pueden tener algún tipo de problema de salud que impida que puedan recibir determinadas vacunas. Es decir, tendría que preverse de manera que hubiera una salida para personas que por determinados niños, que por determinados motivos no pudieran recibir las vacunas. Así que esos son más o menos los criterios que serían necesarios para implantar ese tipo de vacunación obligatoria, ese modelo, ¿verdad? Sí, esos serían los criterios y también quizá uno más, y es la respuesta del Estado en caso de que se pudiera demostrar que la vacuna ha producido algún efecto adverso, la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de que si hay un modelo de vacunación obligatoria, pues si a un niño se le vacuna y se puede demostrar que hay un efecto adverso a esa vacunación que se ha planteado como obligatoria, pues el Estado que obliga tendría que responder patrimonialmente. Y bueno, pues así más o menos es como está la situación hoy en día. Es verdad también que en Europa ha habido, antes de la pandemia, una serie de corrientes, pues podríamos decir naturalistas, contrarias a la supermedicalización de nuestra sociedad, contrarias a la vacuna, a las vacunas infantiles, y eso ha hecho que provocó, como te digo, antes de la pandemia, que hubieran nuevos brotes de enfermedades que estaban ya erradicadas en Europa, como el sarampión y demás. Es decir, hay que tener en cuenta cuando hablamos de niños, cuando hablamos de la vacunación de los niños, que las decisiones que tomamos los adultos, los padres, respecto a vacunas sí, vacunas no, van a afectar a sus vidas y pueden afectar de manera muy importante. De manera definitiva, prácticamente. Pues muchísimas gracias, Yolanda, creo que nos has aportado muchísima luz en relación a unos temas que, como tú bien decías, han venido dados en redes sociales y sin el soporte real que debería tener una información como la que tú nos has suministrado. Así que, un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Concha. A ver si pronto nos podemos quitar las mascarillas. Ojalá. Yo he sido más valiente que tú.